12 horas 6 minutos en la República Argentina, bienvenidos a todos, hoy es viernes y terminamos la semana, el día más lindo de la semana, con café cabrales, como lo hacemos siempre, siempre, siempre que combinamos una semana. Esto que nos está pasando a los argentinos, espero que se sepa capitalizar, como corresponde, como para poder aprender, y vamos a hacer paralelismos, no solo en relación a lo que pasa en el fútbol, sino en cuanto a nuestra forma de comportarnos, a nuestra forma de llevar adelante la actividad profesional, laboral, como país, fíjate que esta selección llega, por casualidad, llega con la palabra ojalá, milagro, quedate tranquilo, somos argentinos, argentinos siempre zafamos, tenemos un dios aparte, tenemos, y la verdad que tenemos tan poco, tan poco, cargamos al otro, el que cree que ve algo distinto a lo que ve la mayoría, ya parece que ve, pero este no tiende nada, andá, dedicate a hacer otra cosa, la descalificación inmediata. Y después cuando aparece la realidad, donde la mayoría estaba equivocada, pero no, en realidad, ahí se da vuelta, bloom, panqueques. En un engaño permanente, a ver, hay una parte de la sociedad argentina que le gusta vivir en el engaño, o sea, vive engañada, vive engañada políticamente, vive engañada en lo económico, pensando que esto en algún momento, ojalá el dólar baje, ojalá bajen los impuestos, el milagro de tener una economía ordenada, el milagro de tener dirigente... Y la base de todos nuestros problemas, la base de fondo, es que hay una crisis de dirigentes infernal, en lo político, en lo empresario, en lo deportivo, hay crisis de dirigente, y en una porción de la sociedad irrespetuosa, irrespetuosa desde el tipo maleducado que trató a una jovencita de 15 años como la trató y se viralizó y todavía se hace el cancherito, irrespetuosos desde quienes hoy están festejando el gol de Maradona con la mano, hoy es muy canchero, no, sí, le hicimos el gol con la mano, ve, cancherito, bueno, irrespetuoso el que le tiró agua a su director técnico en medio de un partido delante de todo el mundo y la gente, muchos, riéndose, mirá qué cancherito que es, un país irrespetuoso donde parte de la sociedad siquiera agarra a los pibes y le dice vamos a saludar a la bandera cada vez que llegan a la escuela. Una sociedad o una parte de la sociedad que está más pendiente del paro, del feriado, de no laburar, de no estudiar, en relación a lo que vos tenés que hacer en un país quebrado como este, quebrado, Argentina está en proceso de quiebra, donde tenés que trabajar el doble, estudiar el doble, ocuparte de los problemas a fondo y no tirar la pelota para adelante o afuera, que es mucho peor. Lo que hace la selección, este equipo, con las autoridades desde la AFA, de ahí para abajo, es tirar la pelota afuera y bueno, vamos, ahora hacen números, en este momento están haciendo números, a ver qué pasa con el partido, a ver. Cuando te dicen, no, la Argentina lo mejor que tiene son los argentinos, estás muy equivocado, hay una gran porción de argentinos que no es lo mejor que tenemos, es todo lo contrario. Porque no se sacrifican, porque no estudian, porque no son disciplinados, porque tiran la pelota hacia adelante, porque esperan que se la solucione otro, acá todo el mundo esperó que Messi le solucione el problema. Y ese chico está en problemas, entonces como está en problemas, un día lo ponen allá arriba y otro día lo hacen pelota. Che, si a vos no te gusta, sí, ¿qué tiene que ver? Entonces sos ciclotímico, hay una parte de la sociedad argentina ciclotímica, un día están con toda la furia, el otro día deprimido, pero ¿dónde estamos? ¿Ustedes creen que lo más importante es lo que pasa con la pelota en la Argentina? Donde hoy el título importante de un diario económico como es el Cronista Comercial, te aclara que cambiaron el ministro de Energía, pero el propio ministro de Energía dijo, vamos a seguir con los aumentos, vamos a seguir con los aumentos, tanto en electricidad como en el gas, obvio, porque ¿sabés quién es? No es San Paoli el ministro de Energía, Macri es Messi, que es el director técnico, él es el que dijo, sigan aumentando, por más que cambien los ministros, los aumentos van a seguir, porque ahí está la dirección real. Empecemos a trabajar, digo, va a ser muy difícil, es casi te diría imposible a esa porción de la sociedad argentina tratar de cambiarla, pero el resto no nivelemos hacia abajo, tenemos que nivelar hacia arriba, todo lo contrario, es el momento de trabajar el doble, a veces en la vida es muy bueno estar abajo, haber caído, para darte cuenta lo que significa estar ahí y agazaparte y dar un gran salto, es importante estar abajo y a partir de allí darte cuenta que tenés que con esfuerzo, con esfuerzo no con el ojalá, con trabajo no con con el milagro, salir adelante, es el paralelismo perfecto, lo que hoy ocurre con la selección argentina, es lo que está ocurriendo con la Argentina como país, desde hace un muy buen tiempo a esta parte, falta disciplina, falta trabajo, falta dedicación, falta compromiso, faltan dirigentes, falta respeto, son todos valores, miren el mundo y que aquellos países que mantienen estos valores les va bien, tal vez no rápido, mañana, pasado, pero al final del camino se llevan la copa, no tengan ninguna duda, 11, 23, 22, 91, 89.